Bienvenidos sean todas y todos a una edición más de Universal Campesino TV. Suscríbete y dale like. Yo quiero informarle o reinformarle que yo no soy político, yo no soy político, para que no se confundan. Para que no se confundan conmigo. Humildemente, cuando hay elecciones, yo voto en Estados Unidos y en República Dominicana. Y estoy haciendo la diligencia para votar en otros países, siempre y cuando la ley me lo permita. Mi voto, mi principio, mi criterio, ideología, opiniones, etc. No están en venta, o sea que los políticos no tienen dineros para comprarme a mí. Y el tiempo me los regala Dios, mi Padre Celestial. Yo voto porque yo entienda que sea el menos malo, o los menos malos. Porque la política es una ciencia. Pero los políticos son, la mayoría de los políticos son como los ratones, que lo que no se pueden comer lo dañan. Conmigo no, hasta los perros tienen raza. Y el que quiera perder su tiempo, que me aconseje. A mí, mándeme bendiciones y amor. Déeme, déeme bendiciones y amor. Que lo demás, entre Dios y yo, lo buscamos. Universal Campesino TV, GC Productions, GC Productions, suscríbete, dale like, comenta y comparte. Dios, humildad y fuerzas. Bendiciones. Hasta la próxima. Bendiciones.